La campaña electoral para el referéndum y consulta popular 2024 inicia este 7 de abril y se extiende hasta las 23 horas 59 del 18 de abril. Para ello, el Pleno del Consejo Nacional Electoral hasta el momento calificó y aprobó a siete organizaciones políticas y tres sociales. Durante este periodo, únicamente estas organizaciones promocionarán la opción sí o no de las preguntas del referéndum y consulta popular 2024, para las cuales fueron calificadas, y se les asignará un fondo de 409.628 dólares de los Estados Unidos de América con 74 centavos masiva, distribuido de manera equitativa entre las organizaciones calificadas. Prohibiciones. Durante la campaña electoral se mantiene la prohibición de la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, salvo las autorizadas por el Consejo Nacional Electoral y las excepciones que se detallan a continuación. Excepciones. Cuando se requiera informar en las obras públicas sobre cierres o habilitación de vías, obras o lugares alternos. En situaciones de emergencia, catástrofes naturales, medidas de seguridad y evacuación. Informar temas de importancia nacional tales como campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de periodos de clases, seguridad ciudadana u otras de naturaleza similar. Además, durante la campaña electoral se prohíbe entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos. Contratar en forma directa o por terceras personas espacios en cualquier modalidad en radio, televisión, medios digitales o prensa escrita. Contratar y difundir propaganda y publicidad por parte de sujetos de derecho privado, referente al proceso electoral en prensa, radio, televisión, vallas publicitarias y cualquier otro medio de comunicación. La realización de eventos con artistas internacionales por parte de las instituciones públicas. Del mismo modo, se sancionará a quienes durante la campaña electoral incurran en actos de violencia política de género, con multas que van desde 9.660 hasta 32.200 dólares, según la normativa legal vigente. También se encuentra prohibida la publicidad electoral que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa, política y toda aquella que atente contra los derechos. Así como la utilización de niñas, niños o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político, conforme lo establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el artículo 52, numeral 2. El órgano electoral vigilará el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, para garantizar el pleno ejercicio de participación de todas las ecuatorianas y ecuatorianos. El Ecuador que quieres empieza en ti. Más información en www.cne.gov.es